joven le pide a jaylin ya tecachi que sean sus padrinos y yo lo que digo es hasta la cuanta estamos entonces con esta muchacha bueno el nombre pero miren este ya ha hecho el protagonista de un vídeo que circula a través de las redes sociales ella estando embarazada está embarazada y expresa que su más grande deseo es conocer a sus ídolos musicales el rapero sistina y la cantante ya el inla más viral y además que sean los padrinos de su bebé vamos a ver eso dios mío buenas tardes bendiciones estoy haciendo este vídeo porque quiero que existen hay y ya el inla más viral sean los padrinos de la barriga ya que yo quedé embarazada cuando fue apoyar a sistina y en el palacio de justicia el bebé obviamente tiene su padre pero yo fui con él con la intención de conocer a mi artista favorito que es sistina entienden entonces mi sueño es conocerte tecachi ya el in mi sueño es hablar contigo tener una foto contigo al igual que consistía y los amo los favor verdad yo hice todo ese esfuerzo fui sola el primer día fui sola con la intención de poder conocerlo a ambos la segunda vez cuando él le dio la libertad a sistina y fui con mi esposo para que sepan que yo fui con la intención en verdad de que saliera de prisión lo logramos pero no no pude conocerlo a ninguno de los dos el esfuerzo que hice en verdad yo lo único que quiero es que conocerlos de dos me sentiría feliz y más que contenta que ustedes se tiraron una foto conmigo me dieron un abrazo y me sentiría feliz en verdad porque yo lo hice con mi corazón todavía el tatuaje está ahí y se va a quedar ahí porque yo soy real de la muerte soy su fan verdadera nada espero que existirá en cuando de respuesta pues me firme mi cuadro de él y jaylin que se tiraron una foto conmigo y que ustedes dos sean los palinos de mi barriga la niña si sale hembra pues se va a llamar jaylin y si sale varón le voy a poner daniel entienden entonces me siento muy feliz con todo el trabajo que hice en el palacio de justicia porque lo hice con el corazón yo no conocía absolutamente a nadie en el palacio yo lo hice porque yo quería conocerlo y fui allá directamente porque viví descrito que decía que te cachetaba preso allá en aquel tiempo y ay dios mío de los coyes de los creadores de la de la tipa como dice en la película de los creadores de la tipa que le estaba pidiendo que el presidente que esa tiene que estar presa porque aquí en estos flow de que no pre no presa tienes a que dar esa por la trera en los tiempos a la calle se tuviera presa esta sale ahora también está otra trera oye que quiere que este cachillo y lincian los padrinos de la de la boda pero oye mismo oye mi niña automáticamente tú dijiste real hasta la muerte se te cayó el libreto de una vez todo lo que tú estabas oceando a ella yo te voy a decir hasta la muerte lo que estamos pagando que lo que estamos pagando en este país hasta la cuenta y da la cuenta de que el gobierno se va a poner la pila con la otra que salió ahora de que de que de que que le puso de que carmen como que raquel esa empresa que tiene que estar no no ponga mi amigo porque el hombre le va a decir a la presa es que tiene que estar esa gente que le faltan el respeto a los presidentes y la vaina con y esos relajos eso no más sabía ahora en estos tiempos de que gente fue con unos reglas de una vaina rara nosotros se la dejamos pasar con mi victoria y hay hay a fred y ver a goy con esa gente que hacían una comedia sano pero este tipo de gente dedica dedica con esa ratería y quiere ser padre y no de lo mismo dígame compañero un hombre con dinero yo quiero que atención dame dame aquí ven sí 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 yo quiero que donatron y jennifer lópez sean los padrinos de la boda mía cuando yo consiga la novia lo voy a avisar pero quiero que ustedes sean grave me hagan me vira es que ya se había pasado de moda porque ya eso se lleva varias personas se hacen viral en este tipo de haciendo este tipo de peticiones que para mí es totalmente ridícula yo creo que en vez de pedir que sean padrino yo lo que ella tiene que pedirle a dios que le busque buenos padres para que la oriente mi hija de esa lo que era tú me entiendes porque que señores personas que usted no conoce que no son ni de barrio suyo ni vecinos ni primos que usted hace con ese show de que de que sean padrino pero luego le dije yo quiero que usted se haga viral y yo quiero a donatron y a jennifer lópez que sean padrino de la boda mía si ellos piden así a ese nivel desde que te caché y el inquérito no sé si ustedes se fijaron ahí que ella está hablando de este caché y de yayling y que es real de la muerte quiere que real de la muerte ahora a mí me gustaría ver a camila así ahí frente al ayuntamiento de san francisco con su cabello de color y un cartelón no se va a tener que imaginar que jamás yo quiero que tú se vegan eso tipo de ganas a ley de orina los padres yo estaba de chiquita yo compro los cd del hijo tuyo cuando era chas pero porque lo tengo a ley de orina los padrinos de la boda de camila yo lo tengo lo visto también citamos ay dios mío cuánto está de cerrar en verdad yo me avergüenzo que dirán los padres de la patria de estudiar la cultura tan bonita que había hace cien años había unos pensamientos diferentes de cien años de datos de la guerra si todavía en los años no vamos a decir cuando fue que empezó este desastre podríamos decir 2004 a la fecha de la apertura del internet que en la república dominicana se dio porque el internet era muy 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 cerrado tú sabes ya en el 2004 las personas que nos bañábamos dos veces al día por lo menos teníamos acceso a internet de ahí para allá porque se arrancó lo que piensa lo dice de una vez en el teléfono si usted llegó a los centros de internet a centro de internet antes eso no era muy común buscarlo tú sabes en esos tiempos mira muchachos está reicitas